Y ahora si vuelve Chacaloni la nueva tema Mirando en la noche tu letra todo si yo recordaba esas cosas tan bonitas De pronto me daba una pena de no tener de cerca pues ya te había marchado Mirando en la noche tu letra todo si yo recordaba esas cosas tan bonitas De pronto me daba una pena de no tener de cerca pues ya te había marchado Quisiera que volvieras pronto y no dejaste ya jamás Pero esto es imposible, pues ya ha marchado y no volverás Quisiera que volvieras pronto y no dejaste ya jamás Pero esto es imposible, pues ya ha marchado y no volverás Mirando en la noche tuve el plato de que yo recordaba esas cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tener de cerca pues ya se había marchado Mirando en la noche tuve el plato de que yo recordaba esas cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tener de cerca pues ya se había marchado Quisiera que volvieras pronto y no dejaste ya jamás Pero esto es imposible, pues ya ha marchado y no volverás Quisiera que volvieras pronto y no dejaste ya jamás Pero esto es imposible